Las palmeras susurrantes por Dipa Gangwani y Tina Sujane. Mori era una niña con grandes ojos castaños. Vivía con sus padres en un bonito bosque de cocoteros junto a un lago azul. Cada mañana, Mori se balanceaba con una gran cesta sobre su cabeza al bajar hacia el lago. Su madre la seguía con la ropa para lavar y su padre traía una red muy grande para pescar. Su madre lavaba la ropa en una piedra en la orilla del lago, mientras su padre se iba a pescar. Él tiraba de la red hacia la orilla y recogían el pescado en una gran cesta. A veces, una tortuga se quedaba enganchada en la red y Mori se apresuraba siempre a rescatarla. Un día soleado, mientras pescaba con su padre, Mori dijo Si pescamos tantos peces cada vez, un día no quedará ninguno. Su madre se echó a reír y la envió a la escuela. A la sombra de los árboles, la madre de Mori se durmió y tuvo un sueño inquietante. Soñó con un lago que no tenía peces, mientras el viento en la palmera le susurraba. Las aguas y la tierra siempre han cuidado de tu familia. Pero vosotros, a cambio, tenéis que cuidar de ellos. Ella se despertó con lágrimas en los ojos, porque no sabía cómo cuidar de Mori sin vender suficiente pescado. Se sentó toda la tarde tejiendo esteras de coco y pensando sobre lo que había soñado. Aquella noche, Mori escuchó la voz de sus padres hablando bajito. Y la lámpara de aceite ardió hasta muy tarde. A la mañana siguiente, su padre le dio una cesta más pequeña. ¿Cómo podemos llevar todo el pescado en esta pequeña cesta? Preguntó Mori. Solamente nos llevaremos el pescado que quepa en esta cesta. Respondió él. Mori se quedó sorprendida. Al volver de la escuela, se quedó maravillada de encontrar a su madre haciendo jabón y aceite de coco. Mori trepó rápidamente al árbol para recolectar más cocos. Pero su madre le advirtió. ¡No los cojas! Solo debemos utilizar lo que nos da el árbol. Su padre añadió. Solo hemos utilizado para estas cosas los cocos caídos. ¡Mira! Hemos hecho también este jabón con flores de jazmín. A partir de aquel día, la familia empezó a fabricar escobas con hojas de cocotero y a tejer esteras con la fibra de coco. Iban al mercado con el jabón, el aceite y solo un poco de pescado. Cuando Mori se hizo mayor, le gustaba recortar pequeñas tortugas en las cáscaras de coco y siempre llevaba una alrededor del cuello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!